Mañanitas Marrecio A los muchachos bonitos se las cantan Despierta Mateo despierta Ya los pajarillos cantan A la vida, a la vida, a la vida Mateo, Mateo La, la, la Fuerte el aplauso para Mateo Ahora sin mordida, fuerte el aplauso, una porra más, a la vivo, a la babo. Gracias por ver el video.